Música Horóscopos del 3 al 9 de junio Géminis, una semana muy revuelta en lo emocional Cuidado Géminis Cáncer, momento de pequeñas metas que debes aprovechar Leo, debes pensar las cosas más a corto plazo Y no trazarte largos caminos Virgo, ahora es el momento de ser constante y continuar las tareas Libra, una buena semana para los sentimentales en los demás Calma Escorpión, haciendo las cosas paso a paso puede ser una semana fructífera Sagitario, piensa que tu fuerza de voluntad es ahora el único motor Capricornio, una buena semana para planificar temas laborales y de empresa Acuario, periodo en que las cosas se van resolviendo Bien Acuario Pisces, si unes la inspiración con lo material tendrás buenos resultados Aries, momento para dejar descansar la mente y relajarse Tauro, buen periodo a todos los niveles Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea Con todos sus cursos y talleres Además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online Agradecimientos a los subtítulos de la Escuela Esotérica Gracias.